A pesar de las limitaciones en el combustible y otras afectaciones generadas por el bloqueo norteamericano, el colectivo agramontino centra sus esfuerzos en garantizar de forma estable la producción de hipoclorito de sodio que puede ser adquirido por la población para su empleo en el lavado de las manos y la limpieza de superficies. Estamos garantizando que el hipoclorito que se reenvasa en la farmacia y que llegue a las unidades asistenciales con garantía de tener un 1% de concentración, que el personal que después lo vaya a disolver para lavarse las manos, para utilizarlo en el agua, tenga la completa seguridad de que este producto está garantizado técnicamente y que tenga la concentración adecuada. La entidad igualmente asume a buen ritmo productivo la elaboración de Inmefasma, su producto líder, y otros renglones de probada eficacia en el tratamiento de infecciones respiratorias. En estos momentos estamos cubriendo casi la totalidad de los jarabes anticatarrales que están en la guía terapeuta. Estamos haciendo jarabe de naranja, jarabe de orégano y romerillo, jarabe de aloe, jarabe de orégano nada más, jarabe de caña santa. En fin, todos los que están considerados anticatarrales se están haciendo a granel, se están produciendo aquí y se están dispensando en la farmacia comunitaria. La unidad cuenta con 24 trabajadores conscientes de la importante labor que realizan en beneficio de la sociedad. Estamos trabajando, usamos todos los medios de protección, nos estamos protegiendo y aquí estamos a tiempo completo, las horas que sean necesarias. Un mensaje para la familia que está ahora en casa. Que se protejan, que usen todos los medios y no salgan de casa. Con las normas de calidad e inocuidad requeridas, el pasado año el centro logró un récord productivo de 5 millones de frascos de medicamentos naturales y tradicionales y para el actual 2020 se espera superar esas cifras si las materias primas llegan en tiempo. Este es el empeño del Centro Provincial de Producción Local de Medicamentos de Camagüey que hoy le hace frente a la COVID-19 y responde al lineamiento 134, aprobado por el sexto congreso del partido. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.